Buenas tardes, buenas noches Vamos a ir a este evento de las razas Voy a morir, jeje, obviamente Pero de eso se trata el juego Dice que faltan 30 segundos Ya me suscribí Yo creo que voy a ponerle Colosseum Battle Royale mejor Por aquello para que Google indexice mejor El video y puedan verlo más personas Ok, vamos a parar Aquí ¿Qué es esto? Oh Muchas gracias Voy a chequear que aquí Aquí está en 99 Nuestro objetivo es sencillo Voy a intentar estar entre los 16 mejores Bueno, mi primera víctima Vamos a darle por la madre Aunque ese men es duro Muchas veces aparece en el mismo lugar Demole Tío Apareció en el mismo lugar Ahí Ahí está, ahí está Es papelito Llamen, seas tonto Bueno Morí Stream Ranking 2 Ahí está, llamen Ese más es Snow Job Es un papel Por lo visto Entre los humanos Va a ganar llamen Voy a estar muriendo constantemente Hasta que se active la reflexión Ese carajo, ¿está corriendo o qué? Muere Muere Un 377 Interesante Un 377 Krauss pega mucho Si muere uno de esos Si muere uno de esos Tiene que aparecer aquí Demole 10 segundos aquí Si no buscamos a otra persona Ay no Bueno, no importa Un 420 Krauss Voy a morir Oh, lo maté Oh, lo maté Que jeta Bueno Venga, esta es mi víctima favorita Y me asesinó Kev Recuerden que aquí Primero es entre Warriors Cuando Estén calificados Los top 16 Entre todos Va a ser Entre razas Cuando hay un montón así en pelota Y como todos tienen reflexión Obviamente Básicamente el más alto gana Y mata a todos Gracias por el papel Y también Otra Tiene que tener un cálculo Tiene que tener un cálculo y llego Kev y nos hizo papilla a todos a este tipo si le gusta andar corriendo algunos lo que hacen es que hacen unos puntos y andan dando vueltas y vueltas para que no los maten esperemos que muera alguno igual yo prefiero esperarme aquí unos 10 segundos si normalmente mueren los más débiles primero anda bueno mire Kev andan los puntos de mining snatch mira que andan mesa fuerte ah ya me lo he dado estoy en top 11 ocupo quedarme en 16 voy a dejarlo ahí igual cuento 10 segundos ahí está mi víctima oh rayos es 436 y creo que tengo la vamos a ver si tengo aplicaciones abiertas no que mentira los mate a los dos bueno 3 con este otro juntemos 10 segundos yo no me voy al centro porque no tiene sentido uy me quedé atorado que madre es increíble ese tipo todavía no me ha matado o ya me agarraron entre varios esperemos que pase alguien estoy en 13 mejor viro a buscar la no me siga 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 puto estoy en 14 estoy en 14 dios mío bueno de todos modos cuando termine esto nos van a poner en uno versus uno cuesta uy uy papel papel el es de la guil pero aquí es todo versus todos y vamos con este tipo que dura un montón y y y y Gracias. Debe ser LAN. Entiendo por qué no se ven los daños. Lo bueno es que se hizo. Vamos a recolectar esto, esto, vamos a subir este, los cofres van a aparecer por aquí, quién contra quién, Roberto contra Novak, no sé que ni él es Novak. 418. Obviamente perdí. Obviamente perdí. Obviamente perdí. Obviamente perdí. Nunca, nunca me ha tocado alguien del mismo nivel. Bueno chicos, esta vez el video va a ser relativamente muy corto. Voy a colocarme por aquí para abrir cofres. Por aquí. Ahí hay alguien, aquí. Termino el video cuando me den el premio, digamos. Vamos. 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 Gracias. 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 Como vieron chicos, hay un Warrior Taz o algo así llamada, vamos a ver si está aquí, Taz, Servidor 10, vieron que él tenía, tiene 64 o 65 millones de HP y no me pudo matar, eso es porque muchos humanos aquí, o muchas personas, para decirlo de cierta manera, porque somos personas que jugamos, creen que teniendo más CP, más poder, aquí en estos numeritos, como dice 35 millones, van a ser más fuertes, la mayoría hacen como trampa, que es lo que hacen, ellos por lo general llenan los skills de las alas, que sería este, 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 se llenan full este, este, se llenan full este, también se llenan full este, o sea todos los de HP, todo, cuando usted hace eso, usted está mintiendo, ¿por qué? Porque usted no está subiendo de daño, nosotros, los que usamos Warrior, en nuestro poder, va a ser basado en HP, pero ya en niveles más altos, ¿por qué? vamos con el anillo maestro, a mí me falta un nivel, al R350, que traducido a niveles continuos, sería el nivel 720, vamos a desbloquear un skill, déjame ver, este de acá, dice, cada vez que nosotros tenemos Fire Elemental, o este daño rojo que aparece, vamos a bajarle el HP, a lo que le estemos pegando, basado en el 5% de nuestro máximo HP, por 8 segundos, y esto se puede acumular, uno, un porcentaje sobre otro, 6 veces, estamos hablando de 6, 6 por 5, 30%, el 30% de mi HP en este momento sería 3, 6, 9, más, serían, 10 millones 200, más o menos, yo pegaría venenos de 10 millones 200, por cada Elemental Altag, para aumentar este de las veces que yo voy a pegar Elemental Altag, yo uso el HP en 99%, y me ayudo con, con la secuencia de Altag, ¿cómo vamos a hacer con la secuencia de Altag? cada vez que vamos a tirar, este es el skill de curar, Infierno Flam dice, que cada vez que nosotros tiramos Elemental Altag, garantiza un 15% de reiniciar el skill de curar, aquí dice, que nosotros, cada vez que tiramos, el skill de curar, tira Elemental Altag, entonces, los skills de curar, tiran Elemental Altag, los Elemental Altag, nos tiran skill de curar, un 15% de probabilidad, la secuencia, para que esto funcione más rápido, yo lo tengo aquí, cada 10-11 segundos, se va a activar un Elemental Altag más, y tras de eso tengo, este, cada vez que se activa el skill de curar, vamos otra vez, vamos a bajarle 20 segundos a Revenge Shield, y Revenge Shield cada vez que se activa, nos va a activar el skill de curar también, entonces es cuestión de hacer las cosas un poco bien, pero que carajo, me roban todas las cajas, o está distraído, a ver si hay alguien aquí, este Swamp, Swamp Hubs, o como se llame, no es tan alto, él va a perder, y perdió contra Altag, vamos a ver ese PvP, no es tan alto, pero está rojo, yo estaba matando a Boss en Eternal Island, y él llegó y me lo robó, yo tenía el Scarlet Crow a 15 barras, ya me faltaban 15 barras, y él llegó y me mató, me lo robó, yo no entiendo, si son tan altos, por qué no se le meten a los últimos Boss, como era él, un 4.60 contra un 4.37, como él murió, perdió el skill de reflexión, ya no se va a curar, por lo tanto, va a morir, y vieron, murió, a lo mejor, yo pienso, que yamen gana, vamos a, esperar. Y ya está. 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 Y ya está.